¡Ale, ale, la, la, la! Las canciones que te canto aquí, mamá, son mejores, con más alegría, con más sabrosura, y el mundo entero, lo sabe ya. ¡Ale, ale, la, la! ¡Ale, ale, la! ¡Ale, ale, la, la! ¡Ale, ale, la! ¡Ale, ale, la! ¡Ale, ale, la, la! ¡Ale, ale, la, la! ¡Ale, ale, la, la! ¡Ale, ale, la! ¡Ale, ale, la! ¡Ale, ale, la! ¡Ale, ale, la!